Hola a todos, bienvenidos al canal. Mostramos en el canal para vosotros, perfumeros, perfumeras, una nueva reseña de una fragancia, una fragancia que compré el año pasado. La tenía que haber reseñado antes, no sé por qué no la reseñé, pero bueno, da igual. Vamos primero con la caja, que es esta de aquí, de Davidoff de Game Intense. Es una concentración eau de toilette intense. Esto es 100 mililitros, lo que es lo mismo 3.4 onzas fluidas americanas. No quiero tampoco hacer una reseña. Bueno, viene aquí los ingredientes, el número de bascou, abierto una vez 36 meses. Está realizado en Francia. La empresa Davidoff es una empresa suiza que empezó vendiendo tabacos, puros y demás, haciendo artículos de lujo, también dedicándose al cuero y haciendo, bueno, cantidad, sobre todo, artículos de lujo en el tema del cuero, vendiendo relojes, pero sobre todo su principal, digamos, materia que vendía, la principal buque insignia era vender, bueno, tabacos y demás. Empresa suiza, pero está realizada en Francia. La caja, como veis ahí, si la veis por ahí, es la de game, pero el Intense. En cuanto a la fragancia, esta fragancia de aquí es una simulación que, bueno, es un conjunto de fichas de póker. Es una auténtica pasada. O sea, el grabado es, incluso, bueno, lo que es la fragancia en sí, esto no se borra. Veis lo que es la tapa. Sí, plástica, por supuesto, pero con buen cierre y hace un clip perfecto y demás. Con respecto a las notas, tiene una salida de ginebra. La salida de ginebra es principalmente, bueno, la ginebra es el condimento principal, es el enebro, que podéis encontrar la salida, que a los cinco minutos, pues, da un secado. Es una maravilla. Yo no sé por qué no lo he reseñado antes. Es una maravilla la fragancia. Como digo, da notas de ginebra en la salida, como a los cinco minutos se va esa nota de ginebra. Se usa principalmente en enebro, que es la nota, el condimento principal en la ginebra. Luego una nota media de corazón de raíz de lirio y luego tiene madera, palo de rosa de Brasil en concreto, que es la nota media, la nota media que tiene, la nota media de la fragancia. Y luego con una finalización, un ládano, que es una resina. El ládano es una resina sacada de arbustos. Y el pachulí. En concreto el pachulí. Yo tengo pachulí aquí en aceite esencial. Es una nota que recomiendo siempre en perfumería es muy masculina. Yo me gusta tanto que incluso compré hasta la misma esencia. Esto es un aceite esencial, 100% puro. Y me encanta lo que es la nota de pachulí. En cuanto a la fragancia, la podéis encontrar, un precio medio, me salió, no llegó a 30 euros. Es un precio súper económico con respecto a lo que hay hoy en día a los mercados, por ahí. Y lo que está subiendo es la fragancia. No esperéis hoy en día tampoco que un modo de toalette supere más de 5 horas. No esperéis por regla general, por lo menos mi piel. Esta fragancia, esta fragancia la supera y llega a las 6 horas. Llega a las 6 horas, sí. Llega a las 6 horas. Por lo menos en mi piel. Llega a las 6 horas. Proyecta perfectamente durante una hora, una hora y media. Está proyectando durante una hora, una hora y media. Tiene una estela media que va dejando, va dejando rastro la estela, el sillaj. No sé exactamente el sillaj o sillaj como se pronuncia, pero va dejando una estela media por donde va que... que bueno, que va dejando y se nota. Se nota la fragancia y se nota como lo que deja, digamos, la huella. Es lo que va a decir, la huella. Sobre todo la huella. Una fragancia que por 30 euros, David Off, que es una gran empresa, una empresa que realiza su producto en Suiza, en Suiza. Es una empresa suiza, pero bueno, fabricante también su producto tanto en Suiza como en Francia. Pues fragancias como Cool Water, que ya la tuve, ya regalé incluso la botella. Fragancias como Cino de David Off, son clásicas, que ya la he testado. Me arrepentí de no haber comprado la botella. Ahora es difícil de comprar esa botella. Y bueno, pues se está utilizando fragancias que valen 30 euros, 40 euros, que son mucho mejores que incluso fragancias de diseñador, de superar 80 euros y demás. Yo recomiendo esta fragancia. Está de Gain y esta es de Gain Intense, que es una concentración, como digo, es una concentración eau de toilette, pero Intense. No sé exactamente a lo que se refiere con Intense. Creo que es como tirando a un eau de parfum sin serlo. Hay fragancias que ponen como eau de parfum en concentración y ya ni de lejos, pero es que ni de lejos va a ser igual que esta. Yo lo digo, es que ni de lejos. Y David Off, yo la fragancia de David Off que he probado, os lo digo para que lo sepáis, perfumeros, perfumeras del canal, tanto fragancias masculinas como femeninas dan resultado. Yo estoy el día de mañana por comprar y comprando fragancias de David Off que me vayan gustando. La Cool Water la deseché ya un poco porque ya me harté. Pero es que con respecto a la proyección, con respecto a la duración, está durando una fragancia, una concentración de toilette, seis horas. Este es el caso. Este es un caso de ellos. O sea, ¿qué más quieres? El perfumista es Lucas Ciuzac. Ciuzac, como lo escuchéis. Y hizo, por ejemplo, esta fragancia del 2019 que ya la ha comprado Alejandro Sanz. Bueno, mi acorde de Alejandro Sanz. En el 2019. Esta salió en el 2013. Ya lleva 10 años. Y bueno, pues también ya os reseñaré esta fragancia, mi acorde de Alejandro Sanz. Y sinceramente, pues veo que está bastante bien. Si se me cae es para darme. Veo que está bastante bien. Así que, bueno, sin más, una recomendación para vosotros. Y nada, y espero que os haya gustado el vídeo. Le deis al like. No quiero tampoco ser muy pesado con lo de la reseña. Quiero hacer reseña rápida. He intentado hacer reseña en cinco minutos, seis minutos, como mucho. Creo que me he pasado. No quiero, no quiero ni mirar el tiempo. Y nada, os lo dejo como, como gran, como gran, gran, gran perfume. David Off es de lo mejorcito que vais a encontrar en fragancia económica calidad-precio en el mercado en general. Y nada, espero que os haya gustado la reseña superior al canal y poco más que decir. Así que hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!